Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma Cuerpo Cristal. Vamos a iniciar esta clase de lunes. Vamos a centrarnos, relajando hombros, conectando la respiración con la atención. Inhalar, elevar la atención al tercer ojo. Exhalar, elevar la atención a los pies. Y así, esta tensión puesta en esta línea media del cuerpo va a determinar y relajamos bien todas las manos, los brazos, los hombros, el tronco, los músculos de la cara. Importante, relajar bien. Y ahora vamos a tensar y dejar de tensar. Tensar, dejar de tensar. Esa tensar y dejar de tensar es súper importante para nuestro equilibrio, nuestra acción sobre la inteligencia innata del cuerpo. La inteligencia innata del cuerpo es lo que percibimos, es lo que sentimos. No tanto lo que pensamos como el pensamiento natural, por eso existe la psicología. Cuando pensamos, normalmente funcionamos siempre con unas creencias fijas y por eso existe la personalidad. Que la personalidad, la persona, es la máscara. Los griegos antiguos hablaban de la persona como la máscara. Vamos ahora a sacar tres cartitas que nos van a hacer meditar en este nuevo día y este encuentro de la mañana es para ponernos en una conexión auténtica. Entonces, en este nuevo día tenemos el vacío. Si estamos vacíos, estamos neutrales. Vacíos de creencias, vacíos de emoción. Hacia adentro. Si hay la maestría del agua, la maestría de las emociones. Y bailar del mal tiempo. Si hace mal tiempo, igualmente podemos disfrutar y bailar. Los antiguos decían al mal tiempo buena cara. Depende de lo que pienses del mal tiempo, así irá. Que seguimos con buena actitud hacia el mal tiempo. ¿Os parece? Y ahora vamos a coger un vasito con agua. Y ponemos las manos así a los lados del vaso. Yo tengo pegado al vaso una tarjeta cuántica. Me encanta para poder energizar más el agua. Sonreímos enviando amor y condicionando el agua. Sacamos del agua todo lo débil, toda la interferencia externa y toda la influencia electromagnética. Y el agua la fortalecemos para nuestros propósitos. También para fortalecer el sistema inmune, el sistema linfático y para mejorar nuestra alcalinidad del cuerpo, de la sangre. Y ahora bebemos. Toda la intención que ponemos en el agua se da. Esto es algo que podéis hacer. También os recomiendo coger una botella de cristal azul y ponerla al sol, solarizar el agua. Saco una cartita más y meditamos sobre ello. Intensidad. Intensidad que significa que lo que hacemos, si lo hacemos con intensidad, va a tener una acción mucho más fortalecedora para nosotros. Así que te invito en este lunes, que había una canción que decía I don't like Monday. Yo no me gustan los lunes. Pero para saber si uno es un buen taoísta o no, ¿sabéis lo que es? Que le gustan los lunes. Porque da igual que sea lunes o que sea martes. ¿Qué más da? Ahora dice, no, claro, es que el sábado y el domingo he descansado. El domingo no he ido a trabajar. Me encantaría que cada día fuera así. Pues si empieza a tragozar, deja de trabajar. Empieza a tragozar. No trabajes más. Tragoza cada día. Tragoza cada vez que tienes que ir ahí, a donde te da el dinero. ¿Por qué no gozas con lo que estás haciendo? ¿Por qué tienes que trabajar? Trabajar es bajar. Trabajar. Tragozar. Así que te dejo con este pensamiento. Pon la intensidad a tu gozo, a tu tragozar. ¿Ok? Y alégrate. Disfruta. Porque tienes tantos regalos, tantos beneficios. Imagina, tienes un trabajo. Tienes una familia. No importa las condiciones con las que usted esté. Es igual. Tienes salud. Puedes estar aquí escuchando este vídeo. Por eso significa que tienes un teléfono, un ordenador o una computadora para poder escucharlo. Así que nos da gracias por ello. Gracias por este día. Gracias por este día. Hemos llegado al 4 de marzo de 2024. Hoy es un día mágico. Hoy es un día mágico. Todos los días son mágicos. Gracias. Estoy contigo. Chao. Gracias a todos. Estás en el canal y estamos fortaleciendo todo el grupo para la sinergia de grupo. Chao. 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 Con el constitution. Chao. Se sume. Chao. Gracias por ver el video